El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, asistió a la 64ª Convención Nacional Ordinaria de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, para tomar protesto a los integrantes del Comité Central Electo de esta organización. Señoras y señores integrantes del Comité Central Electo de la Confederación Regional Obrera Mexicana para el periodo 2016-2022, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los valores y principios establecidos en sus estatutos, así como respetar lo establecido en la legislación laboral del país, velando en todo momento por los intereses de sus agremiados, sin comprometer el interés superior de la Nación. Señaló que el gobierno federal ha sido, es y seguirá siendo el más grande aliado en la lucha de esta central obrera por el respeto, protección y garantía de los derechos que han conquistado en 98 años de historia. Estar ante casi un siglo de historia no es un hecho menor o un hecho aislado. Es un acto que nos debe llenar de orgullo y obliga necesariamente a aquilatar y poner en su justa dimensión lo que la CROM ha significado para el sindicalismo y para el desarrollo del país como uno de los primeros y más sólidos pilares del movimiento obrero mexicano. Dijo que el sentido cívico, patriótico y la madurez democrática de esta organización la ha permitido ser un actor protagónico de las transformaciones económicas, políticas y sociales más importantes del país y ha contribuido a la construcción del México en paz, incluyente y próspero que promueve el gobierno federal. Nosotros hemos demostrado los mexicanos que a través de la conciliación resolvemos nuestros problemas. Llevamos 31 meses sin una sola huelga de carácter federal. Estos son dos años y medio. Enfatizó que la política laboral de la actual administración está marcada por su consistencia, toda vez que ha permitido frenar y revertir el deterioro de los diversos indicadores del mercado laboral y alcanzar importantes resultados concretos y medibles que se reflejan en los centros de trabajo, familias y economía nacional. Mencionó que en los primeros tres años de esta administración, el salario mínimo registra un 5% de ganancia en términos reales.